La Gobernación del Cesar entregó equipos e insumos para la atención de emergencia a organismos de socorros de Valledupar y CODASI. Es importante mencionar que estamos en un fenómeno del niño donde 20 de los 25 municipios se encuentran en riesgo alto de incendios forestales, más de 50 incendios forestales en el año 2023 que nos obliga a fortalecer esas capacidades. Estamos entregando más de 2.000 elementos, elementos para control del incendio, para kit de seguridad, kit de alimento que le va a permitir a ellos prestar el servicio y la atención de la emergencia del incendio forestal en cualquier territorio del departamento del Cesar. Bueno, realmente como pudimos ver, como botas, bombas de espalda, camillas, realmente son muchos cascos, son muchos equipos y elementos, son más de 2.000 que se entregan a estos organismos de socorro. Creo que es un fortalecimiento de capacidades muy importante para la época de incendios forestales en el marco del fenómeno del niño que se nos avecina, principalmente en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. No, realmente de vital importancia, sobre todo en estos momentos en que afrontamos el llamado fenómeno del niño y realmente es una necesidad inminente la que teníamos y esto nos ayudará ahí mucho. Sí, vienen equipos de apoyo técnico que serán esenciales en esta labor que nuestras unidades emprenden y que día a día tenemos en beneficio de la comunidad. ¿Alguna recomendación para este fenómeno del niño en esta época de diciembre, enero y febrero? Sí, exactamente, hay que seguir las recomendaciones que las autoridades han venido dando y que siguen dando día a día, hay que tratar de, sobre todo, evitar, prevenir los incendios, evitar la prevención y sin embargo, pues los cuerpos bomberos seguiremos al frente de nuestra labor para seguir, pues, tratando de brindar esta ayuda que la comunidad necesita día a día. Somos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala Brain Suite, la cual nos permite ofrecer tratamientos neurocirúrgicos con altos estándares de calidad, gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución, que nos permite disminuir los tiempos operatorios, evitando así daños y secuelas. Esto es un avance tecnológico de vanguardia, que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes, permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle. En Grupo Clínica Médicos, lo damos todo.